Felipe, bueno, dos triunfos importantes cosecharon para mantenerse ilusionados con lograr la clasificación, ¿no? Sí, gracias a Dios. Era el objetivo. Si nos iba mal en alguno de los dos partidos, por ahí quedábamos afuera. Así que, gracias a Dios, se nos dio y está en un carrera. Bueno, se volvieron a ser fuertes del local, que esa cueta pendiente debe haber perdido con 11 tibres, ¿no? Sí, sí. Cuando arrancamos era el objetivo tratar de que queden los puntos acá en casa y, bueno, tuvimos un traspié contra 11 tibres, pero nos pudimos reponer y en dos partidos muy difíciles, así que muy contentos. Bueno, ¿cuántos se lamentan esa derrota? Porque los podría haber detenido en el lote de los de arriba, en la punta principalmente, ¿no? Sí, sí. Ahora ya está. Ya quedó atrás, ya lo supimos remontar y, bueno, ahora no hay que bajar los brazos y no hay que tratar de que no nos vuelva a pasar lo mismo que eso que nos pasa con ese tibre. Hay que seguir jugando de las mismas manos. Bueno, ganaron dos partidos importantes y claramente entre los dos candidatos que tiene esta zona, ¿no? Sí, sí. Le ganamos a los dos que vienen arriba, a los dos que están en zona de clasificación, así que eso nos da, desde lo anímico, por ahí un empujóncito extra. Hay que aprovecharlo y ahora hay que salir a ganar de visitante. Felipe, ¿te faltó el gol porque tuviste chance para convertir? Sí, estuve uno en el primer tiempo, que salió el segundo palo y al último llegué sin piernas, al último ahí mano a mano, tiré cruzada, le pegué muy desvío. Solamente queda con Fútbol Club 3 agarrobo acá y después todo visitante. Sí, hay que ganar acá en casa sí o sí y, bueno, después hay que ver si traemos algo ahora de salto y acomodan un poquito ahí en la tabla. Ya estamos en la lucha, así que hay que seguir igual. La próxima fecha encima se enfrenta 11, digo, camioneros con estudiantes y puede ser importante para ustedes cómo saldrá ese resultado. Sí, ahora juega estudiante contra traerrobo, se sacan puntos entre ellos, después estudiante con camioneros, así que hay que aprovechar eso y hacer lo nuestro, porque si nosotros no ganamos, de nada importa el resultado de los otros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.